¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron los peinados locos en México? Este día nació en Estados Unidos y se fusionó con el Día del Niño en México. La idea es que los niños se arreglen el cabello de formas extravagantes y originales, como con formas de alimentos como cupcakes, Coca-Cola, Maruchan, Donuts y mucho más. El Día del Peinado Loco no busca que los niños se burlen, sino que se diviertan y disfruten de su niñez. Todo comenzó gracias a una publicación en Internet después de que una niña llamada Frida sufriera bullying por su peinado de Maruchan. Los usuarios de Internet aprovecharon esto y decidieron hacer peinados locos para que los niños se divirtieran. En Estados Unidos se celebra como el Spirit Day, una tendencia que se celebra a fines de mayo en las escuelas americanas. Los maestros y alumnos deciden la temática y pueden ir con su pijama o vestidos de alguna profesión. En México, el Centro Educativo Bosquet fue el primero en permitir que los niños acudieran a clases con peinados locos y desde entonces muchas escuelas han seguido esta tendencia. Los padres se ponen muy creativos para darle a sus hijos los mejores peinados locos y algunos dejan volar su imaginación para alegrar a sus hijos. Aunque aún no hay una fecha oficial, muchas escuelas de todo el país permiten que los niños asistan con peinados locos durante la semana del festejo del Día del Niño. El Día del Peinado Loco es una tendencia muy divertida y llena de creatividad que busca que los niños se diviertan y disfruten de su niñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!